Hola, soy Jimmy Pons y otra vez más estoy en un aeropuerto, en este caso en el de Lima, esperando mi traslado al aeropuerto de Juliaca, en Puno, donde voy a dar una charla de innovación y hablaremos sobre destinos y el futuro de los destinos turísticos. Y bueno, sabéis que siempre aprovecho estos momentos para grabar estos pequeños vídeos sobre experiencias que me hayan pasado relacionadas con las emociones y la gestión emocional. Bueno, resulta que el otro día estaba yendo en coche con Unai, mi hijo, que tiene 13 años, y bueno, él, no sé, un momento dado, estábamos pasando como tres rotondas o cuatro que hay por casa, y él hizo una referencia que era como que conducía a tope de rally o algo así. Entonces, yo pensé que se estaba cachondeando de mí. Y como él también hacía una semana o diez días había tenido un pequeño ahí rifirrazo en el cole, con profesores, referente a que él decía que intentaban ponerle en ridículo, yo le dije, mira Unai, ¿ves? Si yo me hubiese querido poner, enfadar, porque tú te has querido reír un poco de mi manera de conducir, pues si yo me hubiese enfadado, imagínate, habríamos acabado tú y yo enfadados los dos. Y me dice, que no, que no, papá, que yo no me quería reír de ti, que lo estaba diciendo, porque tú, oye, que conducías muy bien, muy ágilmente, en las rotondas, cambiando las marchas, que era como si fuera un baile, ¿no? Entonces, pues, ostras, perdona Unai, pues entonces yo lo que he entendido es otra cosa, ¿no? Y hay reflexiones sobre lo importante que es en la interpretación de lo que nos dicen nuestros interlocutores, que es curioso que Unai quisiera decir una cosa y yo entendiera otra, ¿no? Por lo tanto, es muy importante estar muy atento a las conversaciones y en algunos casos hasta casi es bueno, primero, no enfadarse por sistema y, segundo, confirmar bien con la otra persona si lo que has entendido es lo que él quería transmitir, de una manera tranquila, porque muchas veces os digo que nos tomamos o interpretamos las conversaciones de una manera que nada tienen que ver. Así que, bueno, quería comentaros eso, sobre la importancia de prestar atención, especialmente en una conversación, si es importante, si es con tu jefe o con tus empleados o clientes internos que se llaman ahora, es muy importante prestar atención de verdad, no es aquello que estás hablando y mirando el WhatsApp o mirando el correo en el móvil, que lo hace mucha gente y esto, aparte de ser una falta de respeto, sobre todo cuando son temas importantes, pues es que al final tú no te enteras de la mitad de los datos que probablemente después te van a servir para el trabajo o para el tema que habíais conversado. Bueno, si te ha gustado este vídeo, aquí arriba veréis para registraros o para suscribiros al canal de YouTube y os espero en otro vídeo. ¡Gracias!